Dios les bendiga mis amados hermanos, quiero invitar a todos los jóvenes a que puedan participar de este gran evento bajo el lema experimenta a Jesús vive en armonía. Se desarrollará el 10 de octubre al 3 de noviembre en la sede de Ayacucho, Piura, Moyobamba y Lima. Tú, mi amigo que me estás viendo y escuchando, estás cordialmente invitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios.